Bueno mis amigos, creo que acabo de ver una pequeña culebra chata mexicana y pues está debajo de esta roca, hay que recordar que estos animalitos son bastante ágiles así que pues trataré de capturarla lo más rápido posible y pues espero que no se me escape y perdón si desenfoque un poco la cámara pero pues aquí vamos, a punto de que se escapara pero la alcancé a tomar es un ejemplar joven, quizás sea cría del año pasado bastante alterada, ya se cagó en un método de defensa de estos animalitos puesto que no tienen veneno y pues aparte de su agilidad otro método de defensa es defecar, soltar algo de caca aunque no te hace prácticamente nada, pues si es un poco desagradable el aromita que suelta y pues quizás a un depredador eso le desagrade más puesto que la suelen tomar con la boca aquí tiene una espina clavada se ve que ya tenía algo de tiempo, porque de hecho tenía un poco como hinchado esta parte pero pues ya se la quitamos mis amigos para que ande más tranquilita, para que ande sin molestias este tipo de culebritas tiene colores bastante llamativos por la parte de atrás bueno, quizás este no sea el caso puesto que aún es bastante joven, quizás con el tiempo se le noten más y pues por la parte de adelante tienen estos tonos verdosos y por la parte de atrás un rosa salmón bastante llamativos, ¿no? en los ejemplares más grandes y pues quizás no sean tan ágiles como las chirrioneras o las chicoteras pero son de las serpientes o culebras más ágiles de México son excelentes trepadoras, se suben a los mezquites y también ahí buscan sus víctimas, ¿no? tiene tonos bastante bonitos, ¿no? entre sus escamas tiene unos tonos azulados no sé si se alcancen a ver en la cámara de hecho hace como 15 días estuve a punto de capturar una más grande, como de metro y medio, quizás un poco más pero pues se me escapó entre unos hoyos y ya no la pude sacar pero pues aquí tenemos esta, no será tan grande pero pues algo es algo, ¿no? para mostrar aunque sea medirá unos 40, 50 centímetros pues nada mis amigos, solo se las quería mostrar y pues recuerden que si este tipo de video les gusta o es de su agrado por favor suscríbanse, activen esa campanita regálenme un like y pues nada, gracias por ver el video, ¿no? pues creo que ya solo le tomaré un video corto y la dejaremos que siga con su vida